¡Hola! Somos Leglion Y hoy estamos en el Kiss Challenge Y bueno, mucha gente dirá Ex, ¿de qué se trata el Kiss Challenge? Pues no es el tag del beso, ¿vale? Sé que mucha gente lo pide, pero es algo diferente Y es que estamos con Panis, que se vacunó ayer La pobrecita, ¿estás bien? Sí, me duele el brazo, no me toques Bueno, aquí podéis apreciar mi moreno O sea, mirad que moreno estoy Estoy realmente morena, ¿que sí? Sí Estoy más negro que un chico del Congo Bueno, pues el Kiss Challenge Trata de que Panis se va a poner en los labios Algún tipo de comida, bebida O lo que ella quiera Y yo con los ojos vendados, es decir, así sin ver nada Tendré que adivinar que se ha puesto en los labios Dándole un beso, ¿vale? Si se pone yo que sé, me lo invento Se pone una latilla por aquí, pues yo le doy un beso Y tendré que saber Que es lo que ella se ha puesto en los labios Así que dicho esto, vamos a empezar con el primer beso Ok, chicos, yo me voy a poner los airpods con el volumen a tope, ¿ok? Aquí veis la playlist Le voy a dar a play Me voy a poner una bandana para no ver lo que Panis Pues se va a poner en los labios y no hacer trampa Así que, vamos a ver Vale, no veo nada, ¿eh? ¿Seguro? Sí Vale Lo que no sé cómo hacerme el nudo, a ver Quiero yo, Leandro Ya sé Te sabe, te sabe Vale Dale el play, quiero Que te escucho ahora Aló, aló, hola Dale el play, dale el play Dale el play, vale, ya está ¿Escuchas? Tiene cancelación de ruido, vale, eso no escucho nada de nada Podéis empezar a ir a la cocina ¿Exi eres tonto? Joder, estoy tonto Bueno, voy a la cocina No voy a perder la ropa Viste, Ivo Vamos a salir a lejera a Moni A ver, Panis A ver Yo creo que tienes que vengarte de él, ¿eh? O sea, a ver, te ha hecho muchas brogas ¿Exi te lo ha escuchado o te realmente no has escuchado? No, no sé Yo, la verdad, que tengo sed de venganza Y si puedo Vale, vamos a empezar por algo dulce ¿Algo dulce? Para que se me vaya confiando Más dulce que mi corazón Tu corazón está dulce Eso, eso, pero echate más, echate más, para que quede con toda la boca ahí, llena de eso. Me parece una taza. Cuidado con pop, ¿eh? Uf, vale. Espera, espera, tiene que parar esto. Espera, espera, al lado voy yo. Yo manejo la música, yo la manejo. Vale, me quiero una hipot. Uy, ¿a qué sabe? ¿Qué es? ¿Adivina? Hostia, no sé, tío. ¿Cómo no vas a saber? ¿Adivina? Soy fatal, tío, horrible. ¿Qué es? ¿Cómo que es fatal? ¿Ay, qué se siente fatal? Petit Swiss. Pero ¿cuándo Petit Swiss ha tenido esa textura? ¿Qué es Petit Swiss? ¿Petit Swiss? ¿Cómo yo? Vale, era como líquido, ¿no? Casi. No, no. Oh, no sé, Dios. No, 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 ¿por qué lo has escuchado? Dame papel. Te dio ventaja, que si le ha dado positivo. Hay una buena pareja, su tío. Más bien, no. El hijo no sabe lo que es y te mete ahí con la cara. No, la verdad es que no te has manchado, ha caído todo en tu mano porque no tienes más suerte. No, dame papel, dame papel. Lo has averiguado porque lo has oído, ¿cómo lo has sabido? ¿No lo has oído? Vaya que no lo has oído. ¡Tame papel! ¡Tame papel! Tienes que ponerte de nuevo los cascos, sexy. Ponte el auricular. No te pongas los trajeros, por favor. A ver. ¡Luego tendría puesto nada! No he encontrado el iPod. Está ahí, 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 ahí. Dale, Faye, sapo. Espérate que estoy estornudando. Escucha todo. ¿Escuchas? Vale, a ver. ¿Hola? Aquí me pongo vinagre, sal, ajo, café. Uy, yo creo que café, ¿eh? No, no, sal. Eso va a ser más salado que una tóxica. ¡Listo! ¡Ajá, tengo miedo! Dale un besito ahí, con harta pasión. ¡Sol! ¡Sol! ¡Ah! 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 ¡Colele, moñe! ¡Ah! ¡Con un pájaro gritando así, no? ¡Ah! 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 ¡Buah! ¡Este era imposible de no adivinar, ¿eh? ¡Buah! ¡Cómo se ha notado, tío! ¿Quién era? ¡Sal! ¡Bien! Dale el play, Piero. Dale play. ¡Otra vez, Pimba! ¿Escuchas algo? Nada, no tenía que cumplir. Vale, ¿qué hacemos? Vinagre, café. Café, café. Salsa de esta. Café me gusta. La salsa no la va a adivinar, ¿eh? Mmm. A ver, le gustan los chitos. Le gustan los doritos. Café. Mira, café. También tengo azúcar. ¿Y si mezclas café y ajo? El azúcar déjalo para el último, porque sea como un beso dulce y se pueden dar un buen besazo. Lo que quiere ver la gente. ¡Saliva! Mmm, saliva no. No, hay que ilusionar a la gente. No, huele bien. En verdad me gusta. Este no. Piensa en ese café como un shot por la mañana de energía. O sea, va a ser un beso energético. Va a ser un beso energético. Va a ser un beso energético. ¡Pare la música, Piero! ¡Cómo lo huele, cómo lo huele, cómo lo huele, cómo lo huele! ¡Pare la música, Piero! Ya la saqué, ya la saqué. Dale un beso. Dale un beso, pájaro. Dale un beso a Birdman. Disfrutalo, disfrutalo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una especia. Estoy fatal para esas cosas. ¿Cómo que una especia? No se sale, no se sale. Dale un beso. O sea, lo malo veo yo. Dale un beso. Dale un beso, si se lo sacan mejor. Dale un beso, si se lo sacan mejor. O sea, huele muy mal, tío. No. Joder. Yo es que lo estoy pasando peor yo. Esto no vale. Huele muy mal, eh. Ya, pero ¿qué es? Tírate un hombra. Claro. No sé. Pan rallado, canela. No. ¿Sazonador? No. No lo sé. No lo sé. Me lo probaste. Yo creo que está haciendo trampa. Ni siquiera tenía que hacer así. Si me lo traguéis, me dio un beso. Si no tienes que tragártelo, tienes que disgustarlo. No, no tragártelo. Que no sé. No, 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 no. Para. Ya lo probé. No, no. O sea, no. Te está ayudando a ver el lado positivo. Tienes que adivinar qué es. Y el paquete de estas ollitas. Está entre medio tus piernas. Que no lo sé, que me riendo. ¿Qué era? Entre medio tus piernas. Piernas. Ahí. ¿Qué era? ¿Se lo decimos? Ajo en polvo. Eso. Ajo en polvo. Mezclado con café. Yo he dicho pan rallado, tío. Pan rallado. Pues yo por eso. Te la dejó difícil porque lo mezcló, eh. Pero era fácil igual porque era café. He adivinado solo dos. La primera no vale como adivinado. Ponte el audífono, hijoladera. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. ¿Tienes tu mano? Ahí. Pero Piro lo para antes de tiempo, eh. No. Cambiame de canción, hijoladera. Estoy de Romeo Santos hasta el pito. Vale, vale, vale. ¿Qué te crees, Dani? Esta, esta. Esto es un poco desagradable, la verdad. Me gusta, pero... ¿Tú sabes que eso es como el plato preferido de Exy? Bueno. Sí, pero si le gusta, tú se lo... Me da igual, pero no le gusta más. No lo has usado en tus besos. Lo tengo que parar. Parale, parale. Listo, desgraciado. Dale un beso. Dale un beso. Dale un beso. Dale un beso. No, vuela. Dale un beso. ¡Pruébalo! 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 ¿Cómo le haces a casa? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¿Qué clase de pareja eres? ¿Qué clase de novio eres? ¿Qué clase de novio eres? ¡Para mi nueva oveja gritando! Pruébalo. Cuando te tira agua en la boca para tomar tu proteína, ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Ves, te me acabas de vomitar, eh. No sé si fuera de estura. Adivina qué es. ¿Ves? De hecho, no le gusta mancharse. Es algo, es algo que le gusta, eh. ¿Que me gusta? Sí. Pero eso es algo que le gusta yo ya, pero no le gusta mancharse. Sabía que la textura no te iba a gustar. No sé, muy asqueroso. ¿Qué es esto? ¿Un petit swiss? No, no. Pero que ni siquiera lo pruebas. Ni siquiera hace este sabor. Es que realmente se lo pones en los labios, pero no vas a ver. ¡Claro! ¡Qué malo huele, tío! Pero es que tienes que probarlo. No, que tengo la boca que me arde. Es picante, creo. A ver. Bueno, vas bien, vas bien. Sí, es picante. ¿Es picante? Sí. Se supone que es picante, pero... A mí me pica la boca. En los labios de él es como... Me adivina lo que está fácil. El zumito de... ¿Qué zumo es picante? O sea, no zumo, sino el líquido vinagre. Hay vinagre picante. Hay vinagre picante. Hay vinagre picante. No lo sé. Es del inventante, hijo de la verga. Quédate algo. Del tarro de los pepinos, tío. No. Oh, Dios mío. Que rinde. Buah, no sé. No quiero saberlo, creo, eh. Deja que toque el frasco. No, que no, que no, que no. Toca el frasco, toca el frasco. Claro, si lo adivinas. Que asco. Pero si te gusta. Pero si te gusta. Pero si te gusta, hijo de la verga. Ya, ya ves y sabes, eh. Es que me pica la boca, tío. Es el rojo encima, que sí. Es suave. No sé picante. Una mierda me pica. Y ahora le ponte el audífono, hijo de malo. Chicos. No, gráganme. Gráganme. Plano zumeado. Chicos, estoy sufriendo mucho. Si queréis que hagamos parte 2. Parte 2 y que yo se lo haga a Pandix. Este video tiene que llegar a 30.000 dólares. Y todo el mundo se tiene que suscribir. Así que suscríbete y deja tu like, que a los 30.000 la haremos al revés. Va a ser Pandix, la que va a estar con la venda. Y va a probar mis labios para ver que tengo en ellos. Chala. Venga. Dale. Ponte los bajos. Ponte los cacos, joder, mal. Ponme la música. Sí, vale. Listo. Me gusta esto, eh. ¿Y si te pones esto? Es que es un desagradable. Uff, a ver, a ver qué es eso. Es de vinagre. Es que el limón no sabe nada. Es agua. Son polvos. Espera, es que quiero echarme vinagre, que sé que le va a... Sí, sí, vinagre, vinagre. Espera, no sé cómo. Yo creo que para último tienen que poner los dulces, para que se puedan dar un besote. Un besote. Uy, estoy fuerte. Esto sí quiere tener... Sécate porque te vas a dar mucho. Eh, eh, eh. Listo, hijo de mal. Ahí viene, ahí viene. Dale, dale, dale un beso. Vinagre, vinagre, vinagre. ¡Vinagre! ¡Va! 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 Se divina como un pájaro en celos. ¡Que asco! ¡Va! A la vez, no, ponte el casco mientras lloras, que... ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Vale, de piedra! Pon la música. ¡Pim, vale! No escucha nada. ¡Ay no! los filtros son inservibles es un pájaro este bueno, es nicotina muy bien va para la voz, esto es como grande claro, pero ábrelo y se cumple ahí pero eso para que es? una canción nativa activa pensativa a ver si va a estar dentro de unos años más cuando nicotina eso que es nada es el frenador ah, pre-entreno medicamento el dolor de algo, no me acuerdo de garganta y fiebre y dolor de cabeza en general lo vas a arreglar la vida ahora se lo vas a solucionar voy voy deberías de lo verte los labios siempre para que se te quede si, si, son besos dale un beso que se le meta adentro la lengua jiji 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 pesó pesó en tu salud medicamento despedir frenador frenador jiji 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 Lo mismo que has chupado tú, lo has tenido que chupar ella Yo me lo he puesto por toda la boca Tú eras nada más rozado Pero haces así El ajo yo lo tenía esparcido por toda la boca Tú solo lo tocas Y me manché toda la mano La que se esforzaba más era Muni Bueno, por el siguiente vídeo lo hago yo No pasa res Vale, aquí tienes uno No pasa res a mí Y le voy a mandar yo una canción de unos cuchillos Vale, avisa cuando los vengan puestos, ¿eh? ¿Ya? ¿Los tienes, Juanes? No, le pasa a otro Suena ¿Los tienes? Ay, ya sí Buah, no escucha ni mierda Pagad ni Cerda Cerda Eso, eso va bien ¡Ah! Eso va bien el vídeo ¡Chu! Bueno, Chico, esta es la vida real No escuchas nada, ¿eh? Así se tú Los gatos son más feos que un pedo Popper es feo Vale, chicos, lo que vamos a hacer, ¿ok? Va a ser como mucha gente Pensando en lo que ayer dijo Piero De No, es que un beso tiene que ser con lengua Ok En vez de hacer algo de la cocina Y ponerme algo en los labios Lo que voy a hacer va a ser Darle un beso Un morreo Con lengua A ver cómo reacciona, ¿vale? Le voy a dar un morreo Un... Con lengua, con todo, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser? Que toda la gente espera eso ¿Qué son esos besos? Como si fueras un pájaro Lo único que te falta es poner un huevo Bueno Vamos a ver, ¿ok? Cómo reacciona después de que yo haga esto Vamos a parar la música Que se que te los cascas Chiquito A ver, ¿qué es lo que estás? Vale, ¿lista? No Ven No 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 te voy a hacer nada ¿Qué es lo que no? Chicos, si queréis ver el video completo, ¿ok? Y todo Meteros en el segundo link de la descripción Donde pone Peso con lengua Meteros en ese video Para ver la reacción de Pandis Porque ha quedado traumatizada Y para ver el video completo Así que nos vemos ya En el segundo link de la descripción Donde pone Beso con lengua Os espero Vamos Nos vemos ya Segundo link de la descripción Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!